Hola, bienvenidos a este espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Hoy quiero platicarles sobre el ciclo Hola Alemania, narrativas de la migración. Esto lo hemos organizado desde la Cátedra José Emilio Pacheco, con la Filmoteca de la UNAM y con la UNAM Alemania, todo en conjunto con Enrique G. de la G., escritor mexicano radicado en ese país y autor de un libro que ha sido como todo un fenómeno en el éxito de ventas. Me refiero a Hola Alemania. Se trata de un libro de género híbrido. Por un lado, es una especie de guía de supervivencia escrita para mexicanos que viven o que quieren vivir en Alemania y ofrece también una lectura de la sociedad alemana actual. Colaboran 20 autores invitados que cuentan desde su perspectiva personal su historia de migración en Alemania. ¿Por qué es importante esto? Aunque Estados Unidos es el primer destino de la migración mexicana, Alemania se convirtió en 2019 en el cuarto destino para esta migración mexicana. En términos porcentuales, la diáspora mexicana es la más grande del mundo. Alrededor del 11% de los mexicanos viven en el extranjero y también es la segunda en volumen, alrededor de 12 millones de mexicanos. Como parte de este proyecto, les invito este próximo 30 de junio a que sigan la conversación entre el autor de Hola Alemania, Enrique G. de la G., con Jorge Ramírez Suárez, director de la película Guten Tag Ramón, un film entrañable que narra la historia de un joven Ramón que emigra a Alemania. Después de poder ver la película, podemos seguir también la conversación con el público de manera interactiva y se ha invitado también a expertas, expertos en interculturalidad, derechos humanos, así como a guionistas, académicos y migrantes de México en Alemania. Así que hay que inscribirse en la página de la Cátedra Pacheco. Si leo, no me encierro.